de la ciudad de México. Hoy vamos a entrevistar a Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de Coparmex, para que nos platique algunos puntos de vista de sus representados de la iniciativa privada, ahora que estamos por iniciar este periodo en el Congreso de la Unión, en donde ya se van a establecer las leyes secundarias a todas las reformas aprobadas el año pasado. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Lili. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. En primer lugar, respecto a la reforma hacendaria, ¿qué focos rojos ven ustedes? Bueno, tú que representas a través de la presidencia de Coparmex a 36 mil empresarios y 5 millones de trabajadores. Eso pesa. ¿Qué focos rojos ven y qué oportunidades ven a la hora de que los legisladores ya empiecen a tejer fino las leyes secundarias de la reforma hacendaria? No, no, en la reforma hacendaria ya tenemos hoy en día una ley consumada y tenemos que cumplirla todas las empresas y los contribuyentes mexicanos, pero aún así podemos seguir construyendo un marco fiscal, el marco que sea el marco ideal que promueva mayor generación de empresas, mayor crecimiento de las empresas y de las personas que pertenecen a las empresas. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que un día tengamos un marco que nos dé certeza de largo plazo, formalización de la economía, generación de nuevas empresas y generación de empleos, por supuesto, como consecuencia de esto. ¿Les está proponiendo el gobierno, está proponiendo un pacto fiscal? ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, nosotros encantados de tener un pacto fiscal sobre un escenario de mediano plazo que nos pudiera dar certeza jurídica a todas las inversiones. ya existentes y las que pudieran venir. Sin embargo, para nosotros como empresarios quedaron algunos temas pendientes en la discusión que fue la ley que hoy en día estamos aplicando, que nos parece que deben de ser revisados y procesados, como el tema de la deducibilidad de las prestaciones sociales, los planes de pensiones complementarios que las empresas hacen un fondo para complementar la pensión. A ver, en específico, en la cuestión de la deducibilidad, ¿qué es lo que los empresarios piden? A veces hay empresarios que nos comentan, es que los legisladores, los diputados o los senadores no entienden bien sobre cómo funciona la economía y eso les preocupa. A ustedes en lo particular, en el tema de la deducibilidad, ¿qué tipo de lobbying van a hacer? ¿Qué es lo que van a pedir a los legisladores que hagan en específico a la hora de poner ya el punto fino? Desde finales de los noventas a la fecha hemos crecido mucho en el diálogo social trabajadores y empresarios y hemos generado una serie de ingresos para nuestros trabajadores compensatorios, con prestaciones que les permiten a los trabajadores elevar su calidad de vida en su momento actual en que están trabajando o en su plan de jubilación. Necesitamos que esto siga considerándose como una prestación que la empresa pueda hacer deducible porque es compensatoria para la calidad de vida de los trabajadores. Necesitamos que se revise el impuesto sobre la renta y la deducibilidad de las personas físicas sobre los gastos que hacen como familias, como personas. Necesitamos revisar el impuesto sobre la renta, sobre los dividendos y la potencialidad que podemos tener para atraer nuevas inversiones hacia México. ¿En este asunto van a hacer lobbying con los legisladores? Sí, por supuesto, y con la autoridad hacendaria, porque la reforma hay que vivirla durante el 2014. Hay que ver lo que está afectando a la economía y que tiene oportunidad de mejoras, con una visión de Estado cada una de las partes. Por supuesto que nosotros estamos seguros que encontramos legisladores que tienen una visión que sobrepasa cualquier interés de corto plazo y que sí están buscando auténticamente un marco fiscal que promueva un crecimiento de la economía con una visión de Estado de largo plazo. Ahí tenemos que trabajar con ellos y con la propia autoridad hacendaria. ¿Bajo qué condiciones les interesaría el pacto fiscal? ¿Cómo debería ser ese pacto fiscal? Pues precisamente encontrar este entorno fiscal favorable para las empresas, para la generación de valor, porque la única forma en que tú puedes fortalecer una economía es a través de que las empresas tengan la oportunidad de generar valor y le den fortaleza a la economía generando nuevos empleos y mejor pagados. Y eso podemos llegar a tener un marco fiscal que promueva este tipo de empresarialidad con responsabilidad social y entonces sí generar la certeza jurídica de mediano plazo con un pacto de no cambiar las reglas del juego una vez que tengamos las variables establecidas. Ahora, me decías que un punto en el que van a apretar a la hora de esta legislación es la cuestión de la transparencia. ¿Es ya urgente para México que exista una verdadera transparencia, una rendición de cuentas efectiva? Sí, efectivamente. No puede haber prosperidad sin Estado de Derecho, ni Estado de Derecho sólido, fuerte, sin que tengamos también variables de prosperidad. Nosotros tenemos que aumentar nuestra cultura de legalidad en todo el país, fortalecer nuestras instituciones. Y ahí tenemos que trabajar en transparencia y rendición de cuentas y también anticorrupción. Necesitamos mejorar nuestra percepción de corrupción que tenemos a nivel internacional. Ocupamos el lugar número 116 de 177 países según transparencia internacional. Tenemos que mejorar. ¿Por qué no nos proponemos mejorar las variables que nos llevan a ser percibidos como un país de alta corrupción? Y que podamos ir mejorando nuestra posición 10 lugares en 10 lugares, año con año. Estoy seguro que mejoraremos mucho las condiciones de legalidad y la atracción como país para elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. ¿Cómo puede calificar la interlocución que tienen con el gobierno actual? Me refiero en el pasado, en el momento de negociar, de escucharlos a ustedes respecto a las reformas que más les interesaran, me imagino, en el sentido de la hacendaria y la financiera, por ejemplo. Y ahora, en lo que sigue, ¿cómo es la relación tanto con el gobierno por parte de la Coparmex? ¿Los escuchan? ¿Los toman en cuenta? ¿Los tiran a locos? ¿Los marginan de decisiones importantes? Por una parte el gobierno y por otra parte los legisladores. No, la verdad es que hemos tenido muy buena interlocución con los actores de la vida pública mexicana. Tanto la autoridad del gobierno federal como las autoridades estatales y con los legisladores también. Tenemos que tener un diálogo abierto, sincero, profesional. Nosotros como organización empresarial siempre estaremos apoyando donde coincidimos, pero también responsablemente señalando y proponiendo en donde no coincidimos. Porque de esto se trata de... ¿No les da miedo señalar errores para que ustedes consideren que cometa el gobierno federal? ¿No les da miedo eso? Pues si lo hacemos de una manera adecuada y propositiva, pues no, porque estamos construyendo una mejor nación. Aquí no se trata de caprichos o de posicionamientos políticos, se trata de responsabilidad. Nosotros como empresarios y por supuesto exigiendo la misma responsabilidad del funcionario público, del político, del legislador, que está ejerciendo cada quien su rol, su función. Con respeto, con profundidad y profesionalismo podemos construir una mejor nación. ¿Y le parece correcta la forma en que están llevando a cabo los legisladores del Congreso de la Unión estas reformas? Hoy tenemos un gran reto y es una demanda de la economía y de los actores, en este caso de nosotros. Como empresarios, las leyes secundarias en materia energética, telecomunicaciones, competencia y la política, es el gran reto de este nuevo periodo ordinario de sesiones. Es que si no hacen las leyes correctas, los detalles correctos, nos podemos atorar o puede ser una gran oportunidad. ¿Pero de qué depende? Depende de esa visión de Estado y con toda responsabilidad. Necesitamos ver qué clase de nación podemos construir. En el caso de la reforma energética, por ejemplo, necesitamos hacer la gran red de pequeña y mediana empresa mexicana, no sólo en materia de exploración y explotación petrolera, sino todo lo demás que sigue, una gran industria química, petroquímica mexicana, que podamos tener una vertebración que nos dé industrialmente una fortaleza y competitividad internacional. Técnicos mexicanos, ingenieros mexicanos, competitivos con una visión global, esta es la oportunidad que tenemos. Si no se legisla adecuadamente, pues serán otros los actores y los mexicanos la veríamos pasar. Necesitamos interactuar, generar competencias y tener un escenario de competitividad internacional. O sea, la energética les interesa en lo particular. Sí, una integración de cadenas productivas, clústeres, alianzas estratégicas, tecnología, que genera una gran vertebración de pequeñas y medianas empresas mexicanas. ¿Y de la financiera qué es lo que les preocuparía a la hora de tejer los detalles de la legislación? Bueno, ahora necesitamos que se aterrice la reforma financiera para que podamos tener verdaderamente una dispersión del crédito mexicano, que en México las empresas puedan accesar el crédito, que se puedan abaratar los costos, que haya las seguridades para las entidades financieras, pero que verdaderamente haya la canalización del crédito hacia el área productiva de nuestra economía. Digo, es importante el crédito al consumo, pero es mucho más importante que la capacidad de generación de valor de nuestra economía pueda obtener el financiamiento para nuevos proyectos y estos nuevos proyectos puedan generar empleos de calidad, empleos de valor y bueno, esto se vuelva un círculo virtuoso apoyando el crecimiento de las personas a través del crecimiento de las empresas. ¿Se acrédito para que las personas inicien empresas, inicien negocios? O crezcan las empresas ya existentes, o haya ahora que se puede abrir la economía a otras áreas, nosotros debemos de romper paradigmas, generar nuevos proyectos en biotecnología, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en toda la transformación de lo que sabemos hacer región por región y eso lo tenemos que financiar y generar estos nuevos proyectos y por tanto oportunidades, crecimiento y la consecuente lógica que es el bienestar de las personas. Hoy en México tenemos zonas en que la pobreza extrema es de cerca del 35% y otras zonas en donde la empresarialidad se ha ido dando y la pobreza extrema es solo del 2 o el 2.5%. Tenemos que transitar en modelos que nos permitan generar oportunidades para muchos mexicanos. Para terminar, en cuanto a la seguridad social, ¿qué esperan los 36 mil empresarios que usted representa y los 5 millones de trabajadores? En seguridad social necesitamos hacer una gran reforma en México para actualizar lo que hoy en día brindamos a nuestros trabajadores, a las familias de nuestros trabajadores, para actualizar una nueva realidad del mundo, una nueva realidad que México tendrá. Necesitamos brindar seguridad de prestaciones sociales sólidas, firmes, que le den a la persona que hoy tiene una mayor expectativa de vida, hoy en día el mexicano ya tiene cerca de los 85 años de expectativa de vida, necesitamos brindar esta seguridad en la etapa adulta y necesitamos brindar salud digna a todos los mexicanos. Y ahí tiene que haber un compromiso de todos los actores. Nosotros, como empresarios, sí estamos dispuestos y debemos de patrocinar más, pagar mejores cuotas para la seguridad social, pero también los actores, tanto los que administran como los propios trabajadores, tienen que generar unos nuevos compromisos para brindar mayor calidad de trato a tantas familias y tantos trabajadores que hoy merecen una actualización en materia de seguridad social. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex. Tenemos que seguir siendo muy responsables en lo que estamos generando de bases para el desarrollo futuro de México. Bien, gracias, gracias a ustedes que nos ven, que se desvelan conmigo. Esto fue Cámara Libre, soy Lili Telles y los espero el próximo jueves. ¿Qué sucede cuando el médico nos manda un medicamento el cual no queremos comprar genérico porque su calidad no es la misma, pero su alto costo nos hace recurrir a comprarlo? ¿Por qué la industria farmacéutica que actualmente vemos en el mercado mexicano es mayoritariamente de laboratorios transnacionales y casi no figura ninguna marca nacional? Sí, si México tuviera la industria farmacéutica con mayores apoyos económicos para la investigación y la creación de medicinas, los productos generarían una competitividad sana que abarataría los costos, además de incrementar miles de empleos para nuestro país. Actualmente la concretación, la concientización de medicamentos en el mercado está altamente monopolizada y muchos de estos no tienen como un fin curar, sino simplemente alargar el tratamiento para seguir consumiéndolos. Una industria farmacéutica propia beneficiaría también el sistema de salud constantemente que importa sustancias, reactivos y medicinas. Y los ahorros para la nación serían importantes, pues se canalizaría ese presupuesto restante a otras cosas como mejorar los equipamientos de hospitales, subir sueldos a médicos, técnicos y enfermeras que diariamente trabajan por la salud. Entonces, ¿por qué no jugársela por la industria farmacéutica propia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!